¿Qué es el Andén? El Andén es una editorial pequeña, que nació hace un año, en junio cumplimos un año que salimos al mercado. Es una editorial generalista y fundamentalmente comercial, entendida como que publicamos libros con un gran potencial de venta, fundamentalmente ficción. No hace tanto, hace como 10-15 años, muy pocas editoriales tenían un departamento, que ni siquiera era un departamento, sino un editor dentro del equipo editorial que se ocupaba de las relaciones con los medios y de hacerles comunicar las novedades editoriales que teníamos, tanto si el interés era propio de la editorial, porque queremos promocionar un libro, como si el interés estaba en los medios porque tenemos una novedad esperada por el público, en fin, a cualquier noticia real. Porque evidentemente todo lo que se comunica no es noticia. Pero a partir de, bueno, pues hace ya un decenio o 15 años ya se ha convertido en un, cada día más, en una pieza clave en cualquier editorial. Porque se entiende que sin la presencia en los medios, que sin una tarea también importante de relaciones públicas, sin tener el contacto, la relación prácticamente diaria con los autores, que es una cosa que también está cambiando mucho. El editor fundamentalmente tiene que tener la relación con el autor, además de editar su libro. Y en muchas editoriales ese peso está pasando cada vez más al director de comunicación, al jefe de relaciones públicas, llamémoslo como queramos, y al equipo. Bueno, el periodismo cultural, tengo que decir que hay muy buenos periodistas culturales. A mí me ha sorprendido muchísimo en todos los medios, gente realmente ilustrada y, bueno, que ha leído y que conoce perfectamente de quién está hablando, y con un nivel cultural alto. El problema reside en que, bueno, pues la demanda es muy poca, el espacio que nos dan es poco y, sin embargo, la oferta es muy, muy amplia. Es decir, solamente una parte de la cultura es el libro y hay muchísimas novedades editoriales, imaginación, que al final es lo que se nos pide a todos los que nos dedicamos a esto. Y salirte un poco, siempre que puedas, de las páginas de cultura. Intentar buscar el gancho en otras secciones, basarte mucho en otros medios. No siempre hay que ir a los suplementos culturales, a veces sí, pero no siempre, las radios y los digitales, fundamentales. Los blogs nos están demostrando, los blogs, que, bueno, está plagado internet, evidentemente, y la verdad es que te sorprende cada día que hay blogs que crea un usuario para un libro y a la semana, pues a lo mejor entraba ahí, no sé, 60 personas. No puedo entender cómo se pone o se dice que leemos tan poco los españoles y luego se venden tantos libros. Hay cientos de editoriales, cada día nace una editorial y publican todos los títulos, pues como mínimo 40 títulos al año, 20 títulos al año. Y las que nacimos con un poquito más de ambición, pues salimos con 100 títulos al año. Y un libro, un libro que no tiene éxito, pues a lo mejor vende 600, 800, 800 ejemplares, o sea, 800 personas que han ido a comprar ese libro. Te estoy hablando de los casos peores, pero una media son 1.500 libros, 2.000. Vender 5.000 libros, depende de con quién estemos hablando, no es ninguna noticia. Pero claro, a mí me produce, o sea, que 5.000 personas lo han comprado una detrás de la otra, yo creo que sí que se venden muchos libros. Yo lo que pasa es que creo que el nivel cultural todavía sigue siendo un poquito bajo en España. Y que la novela más literaria o más narrativa es la que está un poco más marginada. La mujer es la clave, es decir, todos los géneros, las cifras nos dicen que son las mujeres las que compran libros.